He vuelto a casa, maestro. Esta ya no es tu casa, y yo ya no soy tu maestro. Ah, sí. Tienes un nuevo favorito. ¿Y dónde está ese... Oh. Lo espanté. Esta batalla es entre tú y yo. Entonces, así es como será esto. Así es como debe ser. Ya, ya. Me pudré en prisión por 20 años, por culpa de tu debilidad. Obedecer a tu maestro no es debilidad. Sabías que yo era el guerrero dragón. Siempre lo supiste. Pero cuando un güey dijo lo contrario, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. No era tu destino ser el guerrero dragón. No es culpa mía. No fue culpa tuya. ¿Quién llenó de sueños mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? ¿Quién me negó mi destino? No. ¿Quién me hizo entrenar hasta que se me rompieron los huesos? No. 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 Ahora sí. ¿Qué hay? Dame el rollo. ¿Antes muerto? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso! ¡Dime que estás orgulloso, Shifu! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Yo siempre estuve orgulloso de ti. Desde el primer momento estuve orgulloso. Y fue mi orgullo lo que me cegó. Te amaba demasiado para ver en qué te convertías. En lo que yo te estaba transformando. Lo siento. No quiero tus disculpas. Quiero mi rollo. ¿Qué? ¿Dónde está? Quiero dragón. Ya debe haber cruzado China con el rollo a salvo. Oh, tú nunca verás ese rollo, Tailandia. Jamás. ¿Qué? ¿Qué? Jamás. ¡Oye!